Tortuguitas, tortugones, estamos acá en un gran, pero un gran video, capítulo Y vamos las tortuguitas, y vamos las tortugones, y vamos las tortuguitas, tortugones, tortuguitas Y vamos las tortuguitas, yo soy el Tortuguita y la comunidad de las tortugas Que ganamos meñándola, tala, 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 ah, buena esa, así que tortuguitas, tortugones Antes de comenzar les quiero comunicar, gracias, les doy las gracias a todos Por estar siempre comentando, dándole me gusta, etcétera, haciendo buenas críticas, malas críticas, etcétera No importa, siempre dándole un me gusta y una vista para todos Quiero agradecer al soporte A los GM Y nada Contentísimo de ser creador de contenido Y nada Trabajar para esta hermosa comunidad Que es Wabina Wabina 2 Sinceramente un saludo muy grande Para todos Estoy contentísimo Con la gente Con el equipo del soporte Etcétera Con todos Más que nada Así que este capítulo Este capítulo Sí, sí Como dice en el título Va a ser todo sobre caballos Vamos a ver un poquito Lo Lo de Vamos a subir Las habilidades Vamos a subir las habilidades A Perfect Sinceramente Vamos a tratar de subir Una habilidad a Perfect Y nada Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Sin más rodeos Que decir Comencemos El momento más esperado Es como reír al caballo Ya más o menos Le expliqué Lo que ven Es el refinado Perfecto Está Bastantemente bien Muy bien Vamos a poner El collar De vuelta Muy bien Lo que les quiero explicar Que en cámara Vamos a darle De comer A nuestro caballito Pobrecito Que si no está muriendo De hambre Nos pide comida 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 Y tenemos acá Para darle de comer A nuestro caballito Hermoso Divino Porque al torto Saben que al torto Le encantan A la mascota Y nada Es divino Siempre Le voy a decir La posta No me gustan Sinceramente Los animales Pero me encanta Los caballos Si Me gusta Porque bueno Me pueden llevar De acá Para allá En cambio El gato Y el perro No No se puede utilizar Como un transporte Así que bueno Sinceras palabras Del torto De que usé Viste Que divino Que es Ahí está Perfecto Acá arriba Lo que ven Lo que dice Caballo militar Muerto de hambre Imagínense Si en el jueguito No le come Al caballo Ah Bueno Imaginen Por eso No tengo animal Ahí está Tortuguitas Tortugones Dos horas Estuve buscando En todos los personajes Y estaba acá Estaba en el mismo inventario De Perfecto Bien No pasa nada Bien Bien Por lo menos Lo encontramos Tenemos fruta Para mascota Y Ahí está ¿No? Así de muerto De hambre No sé Sinceramente No ¿Cómo sería esto? Tortuguitas Tortugones Ahí Nos fijamos No Bueno Fruta para mascota No tiene nada que ver Sinceramente Porque es para la mascota Se nota ¿No? O sea Llego jugando Desde mis 13 años Hasta ahora Que tengo 27 años Sinceramente Bueno Acá Tenemos al colega Que va a ser Creador de contenido De Guabina 2 En un futuro Que está haciendo videos Y bueno Gracias a él Gracias a él Tortuguitas Tortugones Nuestro caballo Nuestro pony No se va a morir De hambre Sinceramente Así que Así que Acá dice ¿Cómo se le da comida Al pobre animalito? Le digo Tengo fruta Para mascota Esto que el otro Bueno Ahí no Nos dijo Y nos enseñó Porque bueno Le voy a decir una cosa Gente No se enojen No se me vayan a enojar Se nota Se nota Se nota Que Que nada Que no No le di tanta importancia Sinceramente A los animales En Guabina Para no decir otra cosa O sea No le di tanta importancia No pensé Que era tan importante Sinceramente Pero bueno Es importante Porque no da No da Estad ¿No? Por si decirlo así Entonces Lo que hay que hacer Acá Lo que nos dijo El gran compañero Es fruta Para mascota No Sino Fruta Para Fruta No Fruta No Comida Para caballo Sería ¿Cuál sería? Comida 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 Para caballo Comida A ver A ver A ver Comida 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 Ahí está Comida De caballo Tienen que hacer esto Compramos acá Compramos otro Compramos otro Y compramos otro Ahí está Tortuguita Tortugones Va a comer El caballito Me poní Comí 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 Vamos a darle Ahí No Creo que Ahí Ahí comió Comí Comí No comí No comí No comí No comí No comí No comí Por animalismo No se va a ser O sea que en el dueño Que tiene Pobrecito Se va a morir De hambre Solo los caballos Militares Están Disblados Con esto A comer Ah caballos Militares Nosotros tenemos Caballos Militares No se nos va a morir De hambre Come Come Nene Comí Comí Coma Bueno Tortuguitas Tortugones Era más que nada Era en tienda Generar Compramos Comida De caballo Y al comprar Comida De caballo Sinceramente Sacamos Lo que van a hacer La skin Sacamos La skin Más que nada Y la ponemos Acá Sacamos La skin Y llamamos El pasa Que no teníamos El libro De caballo Militar Al no tener Esto Cuando les pasa Esto Y no tienen Por un descuido Hicieron Hicieron Y destruyeron Tiraron Sin querer El libro Van acá A lo que van a hacer A cofre De reinos Y obtienen El libro Caballo militar Perfecto Eso es Una Segundo Como le damos De comer Así Sacan La esquina Bueno Acá Está Caballo Militar Lleno Le dimos De comer Perfecto Muy bien Yo dije Uy si nos muere De hambre Si nos muere De hambre Etcétera Pero no Le damos De comer Con este Sinceramente Con este Con este Con este Que vale Un won Con este Que ya le dimos De comer Ya está Llenito Más que nada Y ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a guardarlo A revisar Tu caballo Al establo Muy bien Vamos El segundo Paso O tercer Paso Etcétera Bueno En fin No sé Ni por Cuál Paso Vamos Le quiero Enseñar Otra cosa Más que nada Es En como Llamar A tu Caballo Militar Más rápido Sinceramente Hay que estudiar Unas Lo que van a hacer Manual de Doma Hay que estudiar Si si Obviamente No Hasta para llamar Un caballo Hay que estudiar Hay que leer libros Con lo mismo Con la habilidad Ah Le quería comunicar Gente Tortuguita Tortugones Que las habilidades Las tenemos Todavía En G La 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 rodante La tenemos G7 Bueno Ataque rápido Tenemos Perfect Y emboscada A perfect 9 9 Tóxica La Tenemos En G También Etcétera Entonces Nada Tenemos que Con Tengo que subir Las habilidades A perfect Más que nada A ver Perfecto Estamos haciendo Un poquito De todo En este Gran capítulo Ojo Estamos avanzando Con Pero con De todo Más que nada Perfecto Vamos a Hacer una cosa Acá tenemos El libro Para llamar Al caballo Y acá llamamos Y se ve que No viene Está fallando Le chiflamo De Vení 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 Viste Le decimos Viste Que se yo Al caballo Un ejemplo Que hoy no Y no viene No viene No viene No viene Y eso Porque tenemos Que estudiar En llamar Al caballo Como estudiamos Manual de Doma El manual de Doma Lo conseguimos Metiniendo Etcétera En Bosque Rojo Por ejemplo No A full of There Tenemos Nuestro principal Ninja Bueno Perfecto Manual de Doma Primeros Exorcismo Del caos Lectura del caos Y manual de Doma Metinian Y lo sacan Vamos a Practicar A practicar Vamos a A estudiar El entrenamiento Fue un éxito Muy bien Muy bien El entrenamiento Es un éxito Perfecto Aplicamos Lo que van a hacer Ahí Y vamos viendo Que el entrenamiento Va siendo Puede fallar O puede ser Un éxito Un fallido Por Intentar Esta data Muy bien Es un éxito Estoy ahí Muy bien Y estamos Estudiando La llamada A lo que Ven a hacer Al caballo Este defecto Ya Está activado Ya La habilidad Está en máximo Ya tenemos Al máximo Lo que viene De hacer Llamar Algo Cada vez Que lo llamemos Va a venir De una Vamos a llamarlo De vuelta Y va A venir De una Sin ningún Problema Más que nada Ahí lo llevamos Etcétera Y ahí viene De una Sin ningún Problema Perfecto Muy bien Paso 1 Como darle De comer Lo explico Por última vez Acá Compran acá Le sacan La skin Obviamente Llaman El caballo Le dan De comer Etcétera Apretamos El segundo Clic Y le dan De comer Perfecto Muy bien Muy bien En este caso Ya está Llenito Nuestro Nuestro Gran caballo Y lo que hacemos Por arte De magia Si se muere Si hace 4 meses No se conectan Porque A ver La montura El caballo Si el personaje Si nosotros Estamos desconectados Si no nos conectamos Durante Un ejemplo Durante 5 meses Por ejemplo El caballo Se nos va a morir Por no darle De comer Por no entrar Al juego Y no darle De comer Entonces Como lo revivimos Mi gente Hagan de cuenta Que hacemos así Y el caballo Aparece acá En el piso Porque aparece Una animación Que está muerto Por ejemplo El caballo Y como lo revivimos Agarramos Hacemos esto Y lo que hacemos Es lo siguiente Hierba legendaria Vale 5 volt O sea No Es Creo que es Al dope Comprarlo Pero vamos a comprarlo Porque no Por las dudas Para tener de paso Y tenemos Lo que van a hacer Esto Que van a hacer Acá Hierba legendaria Que hacemos Con hierba legendaria Nos vamos por acá Nos vamos Para Para el chico Del establo Y teniendo Hierba legendaria No Vamos para acá Bueno Acá No nos No nos abre Nada Sinceramente No nos abre Nada Pero Cuando nuestra Montura Está muerta Digamos Estar Nuestro caballo Está muerto Digamos Que le damos Click No Ahora No me salta Nada Porque nuestra Montura Está viva Pero cuando Estoy muerta Le damos click Y no va a saltar Acá Más que nada No va a saltar Como que está muerta Si queremos revivirla Etcétera Y le ponemos que sí Y ya está Y ahí va a poner que sí Ya se revive automáticamente Y la hierba legendaria Desaparece Porque el objeto Para revivir Nada más Esa tres cositas A saber Más que nada Así que Y nada Tenía pensado Gente Ya explicar El tema Este Que aprendimos El tema Del caballo Etcétera Para llamar Más rápido Y todo eso Está bueno Está bastante bueno Al ser esto Del capítulo Sinceramente El capítulo 21 Está Está bastante bien El capítulo anterior Lo que hicimos Fue el tema En el 20 El tema Mineral Está bueno Estamos explicando En el ser Y estamos explicando Bastantes cosas Sinceramente No me quiero Perder nada Porque esto es una guía Completa al 100% Y está Y está bastante buena Esta guía Sinceramente No me quiero Perder Absolutamente Nada De andar explicando Etcétera Y todo eso Así que Hay mucha gente Que esto ya lo sabe Sinceramente El mensaje Privado Off Feliz noche Dice El gemenano Saludos para él Entonces Creo que pasa Que los que son veteranos Los que ya saben jugar Los que ya tienen Nivel 235 Etcétera Y todo eso Entonces Sean pacientes Porque esto también Es una guía Para gente Que no sabe jugar Gente que Le gusta mucho el juego Pero es muy difícil Metin 2 Guadirnado Siempre fue difícil Sinceramente Entonces Tienen que Entender eso Los grandes jugadores Que le den el espacio Los nuevos Etcétera Y todo eso Yo hace añares Que juego A Metin 2 Que me hace Guadirnados Pero Hay cosas que no sé Y hay cosas que sé Obviamente Depende De cada De cada Metin Depende Porque no Siempre Es lo mismo Se juega Diferente Cada servidor De Metin En fin Servidor privado Bueno Una vez Ya he explicado Casi todo Lo de caballo Esto lo tendré Que haber explicado Al principio Pero me recolgué Porque son miles De cosas Para aprender Y todo eso Nada A mi me gustaría Igualmente Subirlas Un toquecito No Vamos a subirlas Las 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 habilidades Estaría muy bueno Subir las habilidades Sinceramente Vamos a ver Dada rodante Vamos a subir Falló Dada rodante Falló Perfecto Vamos a seguir Pero Dada rodante No estaba Perfecto Que raro No 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 estaba Perfecto Esta Estaría bueno Vamos a ver Dada rodante Vamos a seguir Ahí está El capítulo Anteriores Ya expliqué Que lectura Del caos Exorcismo Del caos Piedra Perfect Master Piedra Grand Master Lo dan En los Metines Para subir Las habilidades A perfecto Esto lo tendría Que hacer Subirle Estas habilidades A perfecto Sinceramente A nivel Nivel 30 Nivel 40 ¿Por qué tardamos mucho? Por el simple hecho Que no es fácil Gente No es fácil Andar explicando Todo Sinceramente No es fácil Pero que entiendan Así Ah no Este No sé La habilidad De que esto Que el otro No es fácil No es fácil Andar Tratando de levelear Mientras Explicar Cómo se levelea Cómo se Cómo se tiene Que equipar Uno En tal mapa Etcétera Entonces Tienen que Saber Apreciar Nada Rodante Está En G10 Esta Falta poquito Para que vaya Perfecto Entonces Necesitamos Lo que van a hacer Alubias Un toquecito Un toquecín De alubias Un toquecín De alubias Vamos a ver Vamos Cambiamos Un toquecito Voy a hacer Una cosa Esto no Tendría que hacer Una ayuda De lo que van a hacer Para hacerlo Más rápido Acá tenemos Alubias Igual Quiero recalcar Que estas Alubias Las conseguí Atrás de cámara Con Nuestra Personaje principal De la serie Sinceramente No es que No es que Es ayuda De mi Este personaje Principal Que quiero Recalcar Eso Pero bueno Vamos a ver Donde estábamos Donde estábamos Donde estábamos Acá Perfecto Vamos a seguir Obviamente Con daba Rodante Quiero avanzar Con esto Sinceramente Vamos 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 Quiero hacerlo En cámaras Para que vean Que Se puede Todo se puede Todo se puede Conseguir La salubia Donde la dejé Donde la dejé Ok Estoy muy ciego Acá está Acá estamos Ponemos acá Vamos a ver Vamos Perfecto Sigue fallando Sigue fallando Ah Nada que ver Era ahí Me estaba equivocando Gente me estaba equivocando Vamos a ver Daba rodante Hoy ponemos La daga Dos Dos Rantivas Tortuguitas Tortugones Daga Rodante Al Máximo Perfecto Sinceramente Está el Perfecto Tiempo de carga 25 Fuerza de ataque Bastante 6000 Es tremendo Esto Ya tenemos Bastante Ahora Por lo último Nube tóxica Subimos Nube tóxica Que creo Que está A ver Que no Estoy leyendo Igualmente La nube tóxica Esta Ajetre Falta Todavía Falta Sinceramente Falta Nos falta Ataque Rápido Stash Y Veneno Lento Sinceramente Pero De a poquito No Pero El ataque Ataque Rápido Ya lo Tengo Perfecto Están Perfecto Emboscada También Y Taba Rodante Que recién En este capítulo Lo que hicimos Falta Nada más Nube tóxica Y Estos Dos Que falta Subirlo A M1 Después G1 Etc Y Vamos a ver Que onda Vamos a seguir subiendo Un poquito En este capítulo Vamos a seguir subiendo Un poquito Vamos a ver Ahí estamos 9 tóxica Para que suban Al máximo A perfecto Las habilidades Para ser más fuertes Nuestro anillo Vamos bien Vamos bastante bien Yo opino Que hace Hace frío Pero está Hermoso el día Está muy lindo Para tomar unos matecitos Etc Está muy bueno Eso Mate argentino La verdad Uno de Ecuador Uno de México Otros países Así de Latinoamérica Que no sea Uruguay O Paraguay Creo que en Chile No sé si toma mate chile Pero bueno En Argentina La creación del mate En Argentina Está mortal Nosotros creamos el mate El tango Y todo eso Así que nada Tortuguitas Tortugones Ahí ya Los vamos a dejar Por acá Lo que vienen a ser Las habilidades Vamos a dejar Por acá Este gran capítulo Sinceramente Vamos a guardar El caballo Que ya aprendimos En este gran capítulo Aprendimos A chiflarle Así más fuerte Para que venga Más rapidito Y no sea una tortuga Ninja Tan lenta Perdón Que tengo un pollo Viste Así que nada Aprendimos Bastantes cosas Con el caballo Yo aprendí Ustedes también Etcétera Bastante Y subimos La emboscada Emboscada Perdón Daga rodante Subimos A perfecto Así que un gran capítulo Para el próximo capítulo Vamos a hacer Grandes Cosas Tortuguitas Tortugones Ustedes son las tortuguitas Los tortugones Yo soy el torto Y nos vemos Para el próximo capítulo De esta gran serie El filo de mi daga Chao Bra